Este año, el primer lugar en la categoría Economía y Finanzas fue repartido a dos instituciones, una argentina y la otra salvadoreña. A ambas, el BID les entregará durante el desarrollo de la reunión anual de gobernadores que se celebrará en marzo del 2012 en Montevideo, Uruguay, la cantidad de 50 mil dólares a cada una. Comenzó por dárselo al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo, CIPEC, compartió ese premio con FUSADES, una conocida institución salvadoreña, muy conocida en todo Centroamérica, que se dedica a la investigación y estudios para promover políticas públicas orientadas al desarrollo económico, social e institucional. Con dicho recurso financiero, FUSADES dice apostarle a replicar en otros municipios del país las acciones que se realizan en la actualidad en Caluco, Sonsorate. Y es que en dicha localidad, FORTAS apoya a la población con acciones de desarrollo productivo, de infraestructura y de equipamiento. El premio es adjudicado a FORTAS por las acciones que ha desarrollado en los últimos años en su combate contra la pobreza. Yo creo que la fortaleza de este premio es que podamos ver que hay experiencias muy exitosas en casa, las cuales pueden ser retomadas a una escala mayor para ser replicadas. El premio al Programa de Fortalecimiento y Acción Social de FUSADES se da en el marco de la celebración de los 24 años de su creación, ya que FORTAS forma parte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social desde 1988. Emilio Corea para TELEDOS